Muy buenas a todos, a este corto vídeo os vuelvo a mostrar una de esas búsquedas secundarias donde tenemos que completarla realizando un gesto, en este caso se llama la de superstición de la viajera y delante de esta estatua tendremos que realizar el gesto de hola, vale, ahora vais a ver en concreto una vez en la rueda que selecciono el de hola, en un principio, bueno, aquí estaba dudando, digo, no sé cuál será, pero bueno, vamos a asignar hola a aquí está, y luego veréis también que es, bueno, gracioso, ¿no? pero curioso porque justamente cuando estaba grabando el vídeo había uno a mi lado que también estaba probando gestos, al final es lo más fácil, ¿no? ir probando, porque tampoco hay tantos, ir probando cada uno hasta que funcione, pero bueno, estos vídeos, el objetivo, al ser tan cortito simplemente son, pues ahorraros el probar, ¿no? que ya sepáis directamente cuál tenéis que utilizar, pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente, hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo